Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.20 de este día 10 de enero. Y usted está viendo ya el título en pantalla. Algo más que un mes. ¿A qué nos referimos? Por supuesto al primer mes de la administración de Alberto Fernández. Decimos algo más que un mes porque... Fueron 30 días en los cuales con intensidad se vivió en lo político y en lo económico. Y también en lo social. Esto nos retrotrae un poco al título de nuestra columna de hace una semana atrás. Cuando hablábamos de treguas y cisnes. Treguas, bueno, porque dentro de este mes se ha intentado y se ha puesto en marcha una serie de treguas. De 180 días por lo menos hasta mediados de año. En materia fundamentalmente de ingresos. Precios, salarios y jubilaciones. Un tema que vamos a ver puntualmente. Claro que... Esta... Tiene sus costos. Mire, hay un dicho tradicional que dice que para hacer una buena tortilla hay que romper huevos. La cuestión que en esta materia económico-social no siempre hay que romper los mismos. Claramente, además, la puesta en marcha de estas medidas muestra cómo se ha generado una transferencia de ingresos. Fundamentalmente poniendo el acento como dadores de ingresos a quienes hoy fueron o serían potenciales votantes de lo que hoy es la oposición. ¿Y para qué todo esto? Bueno, para dar una señal fundamental a los acreedores de la deuda pública, la deuda del Estado argentino. Ya sea los acreedores privados o los multilaterales. Y como ya decíamos hace por lo menos un par de semanas, eso se ve reflejado en los mercados donde los títulos públicos argentinos han tenido una notable recuperación. Y dijimos que íbamos a hacer un capítulo particular en este marco de neodeterodoxia, como también hemos dicho en una columna de semanas anteriores, en el tema de jubilados. Porque, como es habitual, en este cuarto de siglo que estamos en el año, hemos tenido un contacto con el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino. Nos ha puntualizado una vez más que dado que el decreto reglamentario o la promulgación de la ley de solidaridad, denominada así, que incluye el congelamiento por 180 días de los ajustes previstos para las jubilaciones en marzo y en junio, que a entender de Semino ya son un derecho adquirido, que actualizarían un acumulado del orden del 28%. Señalaba que dado que se demoró sobre el fin del año la promulgación de la norma, se ha postergado para cuando se reinicie la actividad judicial después de la feria, por parte de la Defensoría de la Tercera Edad, una presentación de inconstitucionalidad, por lo menos de ese segmento, de esta ley de solidaridad, que determinó el congelamiento o suspensión de la cláusula indexatoria sancionada por este mismo Congreso durante la gestión del gobierno anterior. Y una vez más, Semino coincidió en que el Congreso debe, tarde o temprano, abocarse a una reforma integral, que separe la paja del trigo, que se determine por una parte que los ingresos que formulan tanto trabajadores como empleadores en materia de aportes previsionales sean exclusivamente destinados para financiar las jubilaciones y por otra parte que sea imputado a rentas generales todo lo que significa y que pesa sobre el ANSES otro tipo de gastos obviamente muy comprensibles de orden social como la Asignación Universal por Hijo y otras más pensiones que también están a cargo del ANSES. Entonces, descortando de esta forma, una vez que se haga esta división de aguas, que la ANSES, como algunos repiten, esté prácticamente en la quiebra. Y vamos a la segunda parte de nuestro título de hace una semana porque decíamos cisnes, se había aparecido un cisne. El cisne que apareció justamente hace una semana atrás fue el abatimiento por parte de fuerzas de Estados Unidos de la segunda jerarquía más importante en Irán. Un conflicto que prometió escalar pero que hoy por hoy parece de alguna forma moderarse. Lo nombramos porque estos son, como se dice en economía y política, los cisnes negros que aparecen inesperadamente y que pueden torcer a lo mejor el sentido de los mercados de la economía mundial afectando, por supuesto, también a la economía argentina. Pero siguieron apareciendo algunos cisnes, por ejemplo, la situación de Venezuela. Lo nombramos porque todo mereció una definición en dos capítulos por parte de la Cancillería Argentina. Y finalmente, quizás otro cisne, a sólo una semana de cumplirse cinco años de la muerte del fiscal Nisman, es que quien fue indicado, sindicado por la justicia argentina, con incluso pedido de captura con alerta roja de Interpol, Moshe Rabani, ex agregado de la embajada iraní y que fue sindicado como el ideálogo de la voladura de la AMIA, hizo su reaparición en estas horas diciendo que él no tenía duda que a Nisman lo habían asesinado. Decimos sindicado porque obviamente que todas estas circunstancias van a tener o van a merecer algún tipo de definición por parte del gobierno argentino, de la Cancillería y algunos enlazados con otros. Por lo tanto, el global, ahora moderado, de alguna forma, conflicto entre Irán y Estados Unidos y lo que ha sucedido en las últimas horas con la definición de Rabani. Y si bien, como decimos en el título, solamente de enumerar lo que hemos repasado, fue algo más que un mes, no dudamos que las semanas y meses por venir van a tener la misma o igual importancia, o mayor importancia todavía, a lo que ha pasado en este mes inicial donde Alberto Fernández ha intentado reafirmar, como decíamos también en un título de hace unas semanas atrás, gobernanza. Y en particular la semana que viene, seguramente promete estar en ese marco. Si, como también lo ha anticipado en estas horas el Presidente, se envían nuevas iniciativas al Congreso de la Nación, fundamentalmente en materia previsional. Y simplemente recordar, como ya lo hemos hecho, que cuando nos volvamos a encontrar, dentro de una semana, estaremos en la víspera, el día anterior, a cumplirse 5 años de la muerte de Filcal Nisman, que fue un punto de quiebre, a no dudarlo, en lo judicial y en lo político en Argentina. La pregunta, son muchos interrogantes que se abren sobre todos estos temas. Primero, ¿qué va a hacer el Congreso en materia previsional? ¿Qué va a hacer la Argentina, más allá de lo que ya hizo hasta ahora, en materia de relaciones internacionales, definiciones sobre todos estos temas? Sobre Irán, sobre Venezuela, incluso sobre el aspecto que compete a esto que se va a recordar dentro de una semana. Y también preguntarnos, ¿qué van a hacer los fiscales? Que justamente hace 5 años atrás, un 18 de enero, marchaban para reclamar por el esclarecimiento de la muerte de uno de los suyos, de un fiscal que aún no fue esclarecida. En una semana, quizás, puedan registrarse algunas novedades. Hasta todos los momentos.